Lo prometido es deuda. Está con nosotros un invitado especial de Cadena Azul Radio, Octavio Silva Porcayo, artista plástico de distintas vertientes. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Pues muy contento, muy emocionado, honestamente un tanto nervioso, pero sobre todo muy contento. No, hombre, los artistas no se ponen nerviosos. ¿O sí? Pues bajo algunas circunstancias como esta. Como esta particular. Falta de práctica. No, hombre, estás en casa, que te digo. Además, es un gusto y un lujo tenerte en esta cabina y presentarte al auditorio de Cadena Azul Radio. Porque cuando hablamos de la plástica mexiquense en estricto sentido, de los pintores en el Estado de México, pues hablamos de una larga data y una larga tradición y unas grandes, altas capacidades. Y dentro de estas capacidades, pues hay que hacer notar también una generación de artistas como tú, que se hicieron su propio lugar a golpe de pincel, Octavio. Muchísimas gracias, no, hombre. Valoro infinitamente tus comentarios. Y bueno, pues sí, sí, realmente sí hay una emblemática exponencia de artistas mexicanos. Entonces, digo, ¿quién mejor ejemplo que, si no mal recuerdo, ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar a Leopoldo Flores? Así es, así es, el maestro. Muralista, ajá. Sí, lo entrevistamos en el 2014, según recuerdo, y para Página 1, para Revista Página 1. Revista en la que también apareciste en tu propia edición, Octavio, con una de tus obras, con esta forma y esta expresión de la vida cotidiana a través de unas mascotas muy queridas, que son los perros, ¿no? Y si me lo permites, quisiera comenzar por ahí. Claro, claro. Por lo que a ti te llevó a comenzar a pintar caninos. Ok, bueno, este proyecto lo comenzamos, bueno, mi esposa y yo somos un equipo. Le mando un saludo y muchos besos. Sé que me está escuchando en este momento. Saludos a ella. ¿Cuál es su nombre? Diana Lilian. Saludos, Diana. Y bueno, los dos somos amantes de los caninos, vamos, de la vida en general, ¿no? Pero... Particularmente de los perros. Sí, en este caso se dio mucho, bueno, más bien decidimos, tomamos la decisión de enfocarnos en los caninos por las situaciones en las que se encuentran regularmente. Desafortunadamente tú sabes que hay mucho maltrato. Sí. Bueno, suena mal decirlo, pero todavía hay mucha inconsciencia y poca valoración en el tema de la vida animal. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de rescatar un canino de la calle. Actualmente es nuestro amigo, nuestro hijo, el tercer miembro de la familia. ¿Cómo se llama? Facundo. Facundo, sí. Saludos a Facundo también. Saludos a Facundo. Que nos escuche y mejor, porque tienen mejor oído todavía. Exactamente. Y bueno, partiendo de ahí, tomamos la decisión de emprender el proyecto, de formar una colección de caninos para posteriormente realizar una subasta. Y los fondos que resultasen de esta subasta iban a ser invertidos en algunas fundaciones. Octavio, estamos hablando de tu primera serie de caninos en aquel entonces. Así es, así es. ¿Qué año estamos hablando entonces? Oh, ok, ok. Me parece que fue en 2013, si no me equivoco. 2013, 2014. Ahí, ahí nació este concepto de cuadros pintados por Octavio Silva. Un pincel, además de decirle, lleno de color y de impacto que logra capturar la esencia del perro como pocas veces lo hemos visto en la plástica mexicana. Y es que no es una expresión tradicional. Está llena de color, de sustancia, de emoción. Octavio, ¿cómo podemos llamar este estilo que a ti te representa? Mira, realmente no, pues podría considerarse como New Pop. Y la tendencia pues es policromática precisamente y créanme, valoro mucho tus comentarios. Realmente los agradezco. Y sí, realmente me enfoco mucho en el manejo de los tonos brillantes, de estar dando luces. Y vamos a generar, ya sea se figura humana, figura animal. Vamos a que en algún momento venga a mi mente y pues plasmarlo a través de todo ese arcoiris. Así es, un arcoiris, exactamente. Y además es un arcoiris vibrante. Y cuando usted ve esta obra, podemos identificarlo como un canino con una esencia humana muy profunda, como con alma humana. ¿Logras retratarlos así? ¿Esa es la intención, Octavio? ¿Esa es la intención, llevarlos, presentarlos con este sentido humano? ¿O es algo que por sí mismo surge? Pues, mira, me gusta mucho enfocarme en la expresión. Dicen que la mirada es el espejo del alma. Así es. Entonces, yo creo que todo parte de ahí, de enfocarnos en la mirada y que la obra, cuando tú la estés contemplando, pues logre comunicarte algo, logre hacerte vibrar. Finalmente el arte es eso, desde un lado puede ser muy oscuro hasta un lado muy positivo. El objetivo del arte pues es hacerte sentir, hacerte vibrar. Oye, invitamos a la gente a que en este momento visite una de tus redes sociales para que pueda ver alguna de estas obras y mientras nos escucha pueda disfrutar de estas imágenes que ya le estamos platicando, porque definitivamente son dignas de reconocerse. ¿Dónde podemos visitarte en una red social? Sí, claro, tanto en Facebook como en Instagram. Nos van a encontrar como Bulma Dingside. Lo de letreo, porque es un poco difícil. Nombre de artista pues, finalmente. Es B grande, U, L, M, A, T, I, N, K de kilo, S, I, D, E. Así nos encuentran en las redes sociales. Este asunto de la tinta ya le vamos a platicar, la derivación, porque es otra de las explosiones artísticas, también de la que platicábamos exactamente. Así es que dese una vuelta, ahorita tome el teléfono celular, visite a Bulma, me dices, es en Instagram. Y en Facebook, nos encuentran de la misma manera. Ahí están algunas de tus obras, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues dese una vuelta, ahí revíselo mientras platicamos con nuestro querido Octavio Silva, porque va a encontrar esta expresión de la que le estamos hablando. Son cuadros de distintos formatos, pero prácticamente manejas también, este, como es, de medio formato, se le denominan, porque no son pequeños. Pues no, de hecho, sí, de mediano a grande. Sí, siempre me ha gustado manejar los formatos grandes, alrededor de 1.22 de alto, no sé, unos 60, 80 de ancho. Para un cuadro. 1.22 por 1.22, sí, son piezas grandes. No son murales, pero solo son piezas de formato grande. No te limitas, pues. Es que siento que tengo más espacio, más espacio para... Bueno, de eso se trata, ¿no? Para trabajar, exacto. Este asunto de la pintura y de hablar del arte como tal, casi siempre está ligado a la inspiración. ¿Crees en la inspiración? Completamente. Mira, dicen por acá, cántrenos, aunque todos nos están escuchando. Yo cuando lo escuchaba, tal vez en algún momento de mi mamá, mis papás, los dos son muy buenos para el arte. Algún a ti y hay otros artistas que llegué a conocer y hablaban de la inspiración, y honestamente yo lo consideraba un poco cursi. No busco faltar el respeto a nadie. O por el contrario, ya con el paso del tiempo me di cuenta que es esencial. Hay momentos en los que me vienen muchas ideas a la mente y me muero de ganas ya por empezar a llevarlas a cabo. Y en otras ocasiones en las que por más que trato de forzar la maquinaria, no camina. No camina, es correcto. Entonces hay que estar imbuido, pues, en ese sentido de creación. Sí, sí, emocionalmente. Sí, claro, es bien importante. Sí, porque el lienzo, pues, es quien va a decidir, yo creo, en ese momento. A veces que el lienzo no se deja. Así es. Y hay veces que da una carta abierta, pero bien, o sea. Y que te permite realizarla de punta a punta, es decir, terminarla. Claro, y sentirme inmerso incluso dentro de la obra. Realmente es algo muy, es algo que en lo personal me apasiona mucho. Hay mucho de magia, ¿no? Dentro de todo ello. Sí, claro, pues, es crear, pues, mundos, universos, historias, ¿no? ¿Qué te mueve para pintar? Pues, mira, todo esto nació desde niño. La verdad es que veía las imágenes, cuadros, fotografías y todo esto y me llamaban mucho la atención. La verdad es que yo nunca me imaginé que naciese con la, con esta facilidad. Es un don, ¿no? Yo siento que todos nacemos con una herramienta, siempre lo he dicho. Y quienes de manera nata son músicos, químicos, abogados, ¿no? Hombre, ya son cosas que se dan de forma propia y, pues, yo considero haber nacido con esta herramienta. Entonces, esto es lo que me llevó. Vamos, ya cuando me di cuenta, al hacer mis primeros trazos que se me facilitaba, pues, dije, vamos, vamos, adelante, ¿no? Estamos hablando de tu primera infancia, seguramente. Sí, algunos cuatro o cinco años. Válgame. Sí, digo, no te vas, sí, que hacía las obras más nítidas y un retrato como tal, pero... Pero había. Sí, lograba una buena... Había esencia. Sí, 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 lograba un buen desarrollo de ciertos elementos. Vamos, dibujar un ojo o ya lograr por lo menos una buena forma humana, ¿no? Sí. Ajá, ya el paso del tiempo, pues, ya te va dando la experiencia necesaria para llevar a cabo piezas ya con mayor resolución, mayor definición, ¿no? Es como una reacción inherente del ser humano en esta primera infancia el encontrarse con el papel, con los trazos y con esta posibilidad de crear, pues, de expresarse a través de la pintura o el dibujo. Y quizá alguno de los radioescuchas ahorita está identificando ese momento en el que alguno de sus pequeños hijos tiene esta facilidad, más que los demás, ¿no? Porque se nota, lo dices. Muy probablemente, sí. Lo dices. ¿Qué recomendación les damos a ellos? Pues, lo que yo les recomiendo es canalizarlos desde pequeños. De verdad que es bien importante aprovechar los primeros años de la infancia de alguien como para empezar a encauzarlo, yo creo que es el término correcto. Sí. Y darle las herramientas suficientes para que desde niños empiecen a hacer lo suyo y generar una experiencia a largo plazo, ¿no? Que finalmente la experiencia nunca va a terminarse. O sea, esto es infinito. Yo considero que nunca dejamos de aprender. La verdad es que yo he visto artistas, sobre todo en redes sociales, que es lo que está de moda. Y digo, guau, es impresionante, ¿no? El street art, cómo lo han logrado llevar a cúspides que uno nunca se imaginaría, ¿no? Sí. Está muy mal enfocado a veces porque, bueno, vemos que hay quienes atentan contra los muros en las calles. Y, bueno, pues, como dicen, vulgarmente lo grafitean, ¿no? Que esto viene del francés, por cierto. Y a comparación de ya realizar impresionantes obras de arte en rascaciones, que dices, caray, vamos, además de lo osado que es, porque es... Hacer alpinismo y pintar al mismo tiempo con estos cuantos. Y jugarse la vida en medio de todo ello, ¿no? Completamente extremo, ¿no? Ha evolucionado el arte, ¿no? Sí. Y es que es a lo que iba, precisamente. O sea, realmente no deja de avanzar esto. Siempre va a haber nuevos talentos, ¿no? El arte es vivo, como quien lo expresa. Pero para que viva en su... Me parece a mí, Octavio, corrígeme si me equivoco, pero a mí me parece que para que el arte cobre vida en su complejidad total, pues tiene que ser observado, ¿no? El observador es el que le imprime, finalmente, ese aliento de vida y la obra cobra latidos por sí misma. Y entonces hay una relación muy, muy cercana entre el artista y el observador a través de esta pieza de arte que conecta en donde quiera que se encuentre. Sí, 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 sí. Es esencial. Vamos, ¿cómo puede existir un sonido sin alguien que lo escuche, no? Así es. Por ejemplo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, es esencial que la gente se acerque al arte, que empiece a comunicarse, a vibrar con ella, ¿no? Y siempre va a haber para todos los gustos. O sea, vamos, a mí en algún momento me costaba mucho trabajo apreciar el abstracto, por decir un ejemplo. Pero al paso del tiempo, al paso de familiarizarme más con los colores, con los lienzos y con la obra misma, pues me voy dando cuenta que tiene mucha vibración el abstracto, ¿no? Es un estilo artístico difícil de comprender, de leer, pero vamos, realmente también tiene algo mucho que decir, ¿no? Sí, claro. Puede llegar a ser muy agresivo, muy sutil. Y como eso hay muchas otras tendencias, entonces sí. Sí, es importante familiarizarse, acercarse al arte para sentirlo. Bueno, me parece que es una de las partes esenciales, grandes pilares de la sociedad, de cualquiera de las sociedades en el tiempo, en la historia del ser humano. Y es por eso que el llamado es a que conozca, a que se acerque a un poco de lo que propone Octavio Silva a través de sus obras. Octavio, ya hablábamos de esta serie de caninos. ¿Sigues pintando perros o ya estás trascendiendo hacia otras ramas? Sí, bueno, mira, la verdad es que dejé de lado un poco el proyecto, porque, bueno, pues no, no voy a decir que no lo voy a seguir haciendo. De hecho, por ahí tuve la oportunidad de unos muy buenos amigos, unos vecinos, este, me compartieron las fotos de dos de sus niñas, una Golden, si no mal recuerdo, y una Schnauzer, tuve la oportunidad de retratarlas y el resultado fue muy satisfactorio para ellos, ¿no? Y este, pero bueno, realmente ahorita, pues, me estoy dejando más llevar por lo que venga a mi mente, por la espontaneidad de las ideas. Y eso es lo que me, en lo que me estoy, pues, no, ni siquiera te puedes ir enfocando. Más bien, me viene alguna idea, la llevo, a veces paso a otro proyecto, no estoy tan inmerso. Libre inspiración. Estoy dentro del arte, sigo trabajando dentro del arte. Libre inspiración. Mejor, es mejor, es mejor, sí. Y esto te ha dado pie a trascender de lienzo, si se le puede decir así, ¿no? Y has llevado, este, el pincel lo has convertido en una máquina que inyecta tinta, porque también ahora haces tatuajes. Sí, 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 muchas gracias por mencionarlo. Bueno, sí, este proyecto tiene ya bastantes años que lo quería trascender, este, si no mal recuerdo, era por ahí, por, qué será, 2002, 2003, que me brillaba esta idea. Ya traías la cosquilla. Sí, platicando otras bambalinas, comentábamos que soy un amante de la música, entonces, bueno, pues, dentro del ámbito del rockstar siempre va a existir el tatuaje o el tatuador. Así es. Y bueno, pues, pensando en el que tenía esta facilidad para el dibujo, me vino a la mente en aquellos tiempos el dedicarme al tatuaje, el arte del tatuaje. Pero bueno, lo dejé de lado por muchas otras cosas, ya sabes que la vida te va llevando por distintos caminos, pero bueno, hace aproximadamente siete años, pues, ya tomé la decisión de comenzar a dedicarme a este. Así es, así es, afortunadamente tenemos ya montado el estudio. Ajá, es ahí, bueno, e incluso aprovechamos también el espacio para montar ahí la misma galería, ¿no? Muy bueno, pues, entonces, experiencia integral, es decir, podemos visitar tu estudio de tatuajes y ahí mismo ver algunas de las obras que desde tus pinceles han salido. Entonces, pues, ahí te conocemos en tu complejidad total, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos en esta parte que casi siempre queda, como lo has señalado, un poco tras bambalinas. Ya se, entonces, llevado entonces esta posibilidad del arte en la piel, ¿desde qué año? Eh, a veces estamos... Eso es muy malo por... También es, también tiene sus ayeres, entonces. Sí, 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 ya. Estamos en 2003, como por ahí desde el... Estás sacando... 2016, 2016. 2016, sí, más o menos. No, pues ya tiene un rato, ¿no? Y esto funciona también en momentos en donde se cobra relevancia como una tendencia no solamente local, sino global. Ha habido, pues, un interés renovado sobre el arte, sobre la piel. ¿A qué se debe esto, Octavio? Pues, mira, ciencia cierta no lo sé, pero sí tengo mi criterio acerca del tema, ¿no? Yo siento que aquí la razón principal o la fuente principal de todo este movimiento se debe a las redes sociales. Pienso que, vamos, a través de estar navegando en Facebook, en Pinterest, en Instagram, vemos que ya hay muchas celebridades, influencers, actores, músicos, no sé, los músicos yo siento que son los primeros. Incluso a nivel cultural, pues han influenciado mucho a la población a nivel global, como tú bien lo mencionas, para que tomen la decisión de plasmar arte en sus cuerpos, ¿no? Es que antes, estamos hablando de hace un par de décadas, quienes estaban, a quienes les veíamos un tatuaje, casi siempre decíamos, bueno, seguro es rockero, seguro toca alguna de las derivaciones de rock. Es un artista que seguramente toca la batería o toca la guitarra eléctrica, algo de ello se dedica. Un pirata, un miembro de la mafia yacusada. Pero eso ha cambiado, ¿no? Ahora, pues, en realidad, no sé si llamarlo democratizado, pero sí se ha convertido en una tendencia muy fuerte para esta generación. Yo lo llamaría casi un requisito social para muchas personas, ¿no? Ya es como que esencial, casi para todos. Y bueno, yo siento que afavorece mucho la situación del hecho de que ya sea discriminación laboral el hecho de que no, que te impidan trabajar estando ya, vamos, portando algunos tatuajes, ¿no? Antes estaba completamente penalizado. A mí me tocó en algún momento en el que literal, vamos, te pedían que te desnudaras por completo para que checar que no trajeras ni un solo tatuaje. Bueno, no solamente que no se viera, que no lo tuvieras. Sí, exactamente, vamos, podía ser en cualquier parte, hasta la más íntima, pero incluso eso era una razón suficiente para evitar que... Para no contratarte. Sí, o que te permitieran ingresar a algunas instituciones, ¿no? Sí. Gubernamentales, al ejército, no sé. ¿Ha cambiado? Sí, sí, es correcto, ha cambiado. ¿Cómo ves el rango de edad de las personas que te visitan en el estudio, que llegan a hacerse el primer tatuaje? Ya no digamos una serie, sino el primero. Bueno, pues mira, regularmente oscilan entre los 30 años para arriba, es lo más curioso de todo. Sí, sí, sí. Los jovencitos, ¿no? De todas maneras, digo, de 30 todavía se van a ir jóvenes. Sí, pero vamos, uno podría pensarse, es que vamos, iba al criterio que había antes, perfilarse desde los 18, tal vez 15, hasta los 20 y tantos. No, no, ahorita va entre 30, 40 años, vamos, me ha tocado, he tenido la oportunidad de tatuar adultos mayores. ¿Primero tatuaje? Personas de 67 años, sí, sí, sí. ¿Cuál es la historia? Porque ahí debe haber una historia, ¿no? ¿Qué te dicen? Siempre tuve ganas y nunca me dijeron. Exactamente, sí, 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 pues vamos, es gente que se reprimió durante muchos años y vieron que ya está muy normalizado el tema del tatuaje, pues entonces. Se animaron. Sí, antes de, siempre me lo dicen, ¿no? Octavio, los diseños que más se están utilizando actualmente en los tatuajes, háblanos de ellos. ¿Cuáles son los más recurrentes? Pues es que son corrientes de moda. Porque son modas, ¿no? Yo me acuerdo, quizá hace, no sé, quizá me equivoco, pero yo recuerdo que tendrá unos 10 años donde el diseño tribal era la tendencia, ¿no? Hace como 10 años, no sé lo que se te oye de moda. Más de 10 años, el tribal yo lo he hecho algunos 25 años o más, sí. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué ida? Manclass, Spin Up Gear, todo ese tipo de tatuajes. Sí. Eso es con lo que se comenzó. Ya después, bueno, ¿no? Incluso hay factores anteriores, ¿no? Ya en tema tribal, pero de tribu, ¿no? Ya, de tribu original. Sí, exactamente, Wang, y no sé, de todo ese, y cultura prehispánica. Incluso se habla del tatuaje ya desde la era prehistórica, ¿no? Por ahí hay algunos vestigios que han encontrado de piel momificada en donde aparecen algunas imágenes en culturas egipcias. Sí, sí, tiene una historia impresionante. El tatuaje es parte de la historia del ser humano. Ahora, en el 2023, ¿qué se usa, entonces? En el 2023, pues es que va oscilando. Bueno, puede decirse que el lettering es lo que ahorita está muy de... Ah, ok, ok, ya recuerdo que incluso es una de mis tendencias favoritas, el famosísimo blackout. ¿Cómo es este? Bueno, te voy a mostrar, a ver, a ver si tú les compartes. Bueno, nos va, nos muestra el brazo izquierdo. Es un negro sólido. Que es un negro sólido. Ajá. Completo en el antebrazo. Es todo el brazo pintado. Todo el brazo. Incluso puede ser el bodysuit, que es el cuerpo completo. Que no tiene un diseño en sí, no hay líneas, no hay letras, no hay... Puede haberlo, puede haberlo, pero aquí lo fundamental es que como superficie, como lienzo base, sea negro. Y incluso hay quienes ya sobre un negro total, que es el blackout, se atreven a reescribir sobre eso. Muy bien. Hacer un efecto de negativo. Es decir, vamos, ya está la superficie negra, hacer diseños ahora en blanco. Sí. Y eso es una, es muy interesante, pero fuera, más allá de esto, es un tacto doloroso. No, pues me imagino, ahí sí ya es completo y total. Aquellos que tengan la intención, pueden visitarte, Octavio. Por supuesto, sí, sí son bienvenidos. ¿En dónde? Nosotros estamos ubicados en el fraccionamiento Santa Elena. Ajá. Es Hacienda de la Garcesa número 18. Muy bien. Esto está muy cerca de San Mateo Tenco. Vamos, si vas sobre Toyocan, vas a pasar Plaza Sendero y nos vas a encontrar, por decir, entre Plaza Sendero y el puente de San Mateo, estamos en medio, ese es el fraccionamiento Santa Elena. Ahí está tu estudio. Sí, con gusto les puedo compartir el teléfono. Por favor, por favor. Compártelo para que te manden un WhatsApp, te mandan WhatsApp y ahí les mandas datos, ¿no? Sí, por supuesto. Oiga, te dese la oportunidad de conocer la obra de Octavio Silva, que es sencillamente extraordinaria, poco común, y yo sé que a usted le va a gustar particularmente. El teléfono en donde te pueden contactar, Octavio. Sí, es 72 27 05 45 77. Muy bien, de nuevo. 72 27 05 45 77. Y por este medio ya se pueden llamarnos o mandarnos WhatsApp y los vamos a atender con todo el gusto del mundo. Que tengan dudas, también les resuelves, ¿no? Aquellos que estén dudosos sobre el área que se quieren tatuar o el diseño o todas estas implicaciones, porque una cosa es la decisión, pero otra, la determinación del diseño y el lugar donde se va a ubicar, supongo que debe ser también una decisión bien bien tomada y bien acompañada de un profesional. Claro, muchas gracias. Sí, de hecho, algo que pienso que nos caracteriza como estudio es que nos encanta y lo hacemos con mucho amor realmente asesorar a nuestros clientes, a nuestros huéspedes. Muy bien. Para que siempre tengan el mejor trabajo, como tú bien lo dices, que decidan la mejor ubicación, el tipo de diseño que va con ellos, necesitamos checar el tipo de piel y todo ese tipo de situaciones que no hay antecedentes de enfermedades. Entonces, todo ese tipo de situaciones es muy importante checarlas. Para que vamos al momento de la curación del tatuaje no exista ningún problema. Es decir, no solamente llegan, te dicen el diseño, se lo pones y muchas gracias, ya se puede ir. Hay un acompañamiento real. Claro, claro. Eso es importante. Además, dése usted cuenta que están hablando con un artista, ¿no? Un artista de larga data que vaya, que tiene la capacidad implícita en el diseño, en la expresión gráfica y eso es importante por sí mismo. Así es que, Octavio, de nuevo el número telefónico para que te contacten, por favor, y que se den la oportunidad de conocer tu estudio. Claro, con mucho gusto. 72 27 05 45 77. Ahí está el teléfono de Octavio Silva y en redes sociales. Le recordamos, lo encuentra también en Facebook e Instagram como Octavio. Bulmat Insight, se los deletreo nuevamente. B grande, U L M A T I N K de kilo S I de Bulmat Insight. Ahí está. Para que usted conozca la obra artística de Octavio Silva y también su taller. Le recordamos su estudio. Está ahí en Santa Elena. Aprovecho para platicarte y vamos, también te lo platico a ti como amigo. Por favor. En este momento estamos también llevando a cabo otro proyecto que lleva por nombre en Mexican Calavera. Desde niño yo siempre he sido muy amante de los cráneos, no por ningún tema sombrío, escuro ni nada por el estilo, siempre me han llamado la atención. Yo creo que lo llevo en la sangre, ¿no? Tú sabes que los mexicanos somos amantes a la muerte y la celebramos con mucho gusto. Fuera de esto estoy llevando a cabo un proyecto que lleva por nombre Mexican Calavera, que es la producción de cráneos, de réplicas de cráneos humanos en resina. Pero además de esto, estos cráneos van intervenidos con pintura, ya sea pintura acrílica, aerosol, algunas tintas y son cráneos completamente decorativos. Este proyecto está enfocado directamente a la arquitectura, al diseño, al interiorismo. Son piezas de muy buen gusto y también les invito, si gustan visitar la página, también hay... Aquí es una página que tenemos en Instagram y como tal lleva el nombre de Mexican Calavera. Lo único que cambian esto es la C por la K de Kilo. Ah, muy bien. Mexican Calavera. Mexican Calavera. Está en Instagram, ahí nos pueden visitar. Oye, pues hablando de libre inspiración y una de las vertientes, ¿no? Tendremos que hacer una entrevista particular de este segmento. Gracias.